Música son de los profes son de los profes los animales son una de las cosas más hermosas de José en la naturaleza son especies magnínicas que torna nuestro paisaje no debemos que desaparecen cuidemos su vida nosotros como padres tenemos la obligación de cuidar esta realidad debemos evitar los tabinados debemos evitar el carmajo su pegado para que nuestra huella sea resumida y no una huella que vigencia la resurrección y en el favor claro que tenemos especies que merecen nuestra atención ayúdenos ayúdenos a salvarnos ayúdenos a salvar el mundo ayúdenos a salvarnos a los campeones al bobo araña al ducán al armadillo ayúdenos a salvar el agua de ayúdenos a salvar el agua de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!